Hola bandas, soy Jorge y soy Fénix. Los invitamos para este sábado 5 de mayo en el Pantaburuso Gato Calavera. En punto a las 6 de la tarde estamos compartiendo el escenario con Estudio 130, Los Intrusos y muchas personas hermanas en el festival Un Rock, La Octa de los Globos. Ahí los esperamos con todo.